La carretera 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 Y hasta ahora me empujo Ocho amigos, ocho caminos y ocho ríos Ochenta mil historias yo te conté Yo te conté la libertad de aquellos tiempos Y la libertad a la me Guayo, 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 guayo Y cada día tú me das, tú me darás Y cada día tú me das Y cada día tú me das Tú me dala La vida sonora cada día tú me das Tú me darás Y cada día tú me das Tú cada día tú me das Tú me dala Guayo Guay La vida sonora Guayo Por favor, por favor, por favor No me digas que todo fue un sueño No me digas mentira mi amor Yo sé que no soñé, no, no, no Y si los años no paran de pasar El recuerdo vive y suelo recordar Un concierto ruidoso, un ruidoso motor Que no para Guayo, 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 guayo Tú cada día tú me das, tú me dalas Si cada día tú me das Tú cada día tú me das, tú me dalas La vida sonora, cada día tú me das Tú me darás y cada día tú me das Tú cada día tú me das Tú me darás La vida sonora La vida sonora Gracias por ver el video 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 No contamos con Oncle Sam Preferimos darse la mano ¡Suscríbete! 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 Tu nombre ne va a auxiliar, organizar, planificar, la lucha armará. Me irás pedido más amor, yo te he pedido un favor. Date cuenta que si te pillan, Carol, date cuenta que te será fatal. Date cuenta que si te pillan, Carol, a mí no me da igual. Date cuenta que si te pillan, Carol, date cuenta que te será fatal. Date cuenta que si te pillan, Carol, a mí no me da igual. Claro, claro, nuestro destino es nuestra cruz de pena. No creo en nada, no tengo fe, solo quedarme a tu vera. A la pared, tú te golpeas, yo sigo la corriente. Ven cuidado, que no te pierdo, que no te agarre. Me has pedido más amor, yo te he pedido un favor. Sus colores tu piel en verde y rojo. Cuando te vaya me coloro en hospital, cuatro banderas pa' una justiciera. Que mis hombros no pueden llevar, acabarán una caja de madera. Y acabaremos juntos, Carol. Juntos, Carol. Juntos, Carol. Date cuenta que si te pillan, carol Date cuenta que te será fatal Date cuenta que si te pillan, carol A mí no me da igual Date cuenta que si te pillan, carol Date cuenta que te será fatal Date cuenta que si te pillan, carol A mí no me da igual Date cuenta que si te pillan, carol Date cuenta que te será fatal Date cuenta que si te pillan, carol A mí no me da igual Date cuenta que si te pillan, carol Date cuenta que si te pillan, carol Date cuenta que si te pillan, carol ¡Suscríbete al canal! 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 Los que ponen los coos, y hay los que cuentan los coos Hay tiempos de fe y de sang como una fatalidad Que la moral y la science se han tropele a améliorar Una tecnología de pointe al caer del caos La paix universella no es por si tú Que continúe de se mal d'écraser o d'humilier Que continúe de envahir, de destruir o de brúler Que tuan o no son dios, pero no de sus idées Quien peut arrêter l'animal évolué Voila l'humain, voila l'humain Voila ce qui marcha debout Voila l'humain, voila l'humain Voila ce qui marcha debout Voila l'humain, voila l'humain Voila ce qui marcha debout Voila l'humain, voila l'humain Ce qui marcha debout ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!